Bueno, esta serie de solicitaciones es para personas con discapacidad motriz o sin discapacidad motriz. Las podemos hacer perfectamente en casa. Para eso vamos a necesitar o utilizar materiales que tengamos habitualmente en nuestro hogar. Por ejemplo, podemos utilizar este hilo, o puede ser lana, o puede ser una piola que quiera. Una pelota, que también natamos, puede ser una pata pinchada. Si en caso no tengamos pelota, también lo que podemos usar es una media. Una media, y natamos. Como materiales alternativos, aquellos compañeros que pueden usar la mano, pueden usar una paleta, un bate de béisbol, o una parte del cuerpo que se pueda mover, o asistido por un asistente que mueva ya sea la cabeza, la mano, o lo que tenga que ver con la capacidad que tenga el niño o la niña en ese instante. ¡Sale!